¿Qué es el Evangelio de la Biblia? Así que la Biblia quiere que creamos algo. Es un libro dado para que creamos en algo. Y ese algo, ese contenido, ¿cuál es? Es que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando creemos de esta manera, tenemos vida. Por eso es que continuamente la Biblia nos dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y continuamente nos lo comparte. Por eso es que la Biblia es cristo-céntrica y cristo-télica. Así que podemos ver que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Esto es algo que nosotros debemos de conocer de una buena manera, de una forma muy bien. Por eso es que estamos explicando un poco acerca del Cristo y luego tenemos que explicar por qué es que Jesús es el Cristo. Claro que luego lo diremos, pero Jesús no es que al principio no era el Cristo y después se volvió el Cristo. No es eso, sino que desde el principio Él es el Cristo. Sin embargo, por la cruz y la resurrección, Él fue afirmado como el Cristo ante nosotros. Fue anunciado a nosotros de esta forma. Y también nosotros vemos en Hechos 2.36 que ese Jesús a quien vosotros justificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y algunas personas interpretan, bueno, es que antes era un hombre, pero ahora con la cruz Él se ha vuelto. Dios le ha hecho, le ha convertido en el Cristo. Pero no es así, sino que desde el principio Él fue el Cristo y siempre será el Cristo. Él vino como el Cristo y con la cruz y la resurrección se manifestó explícitamente como el Cristo. Afirmó que Él era el Cristo en esa cruz. Así que, ese significado del Cristo y por qué es que Jesús es el Cristo. También el hecho de creer que Jesús es el Cristo, qué significado tiene lo que se está compartiendo hasta este punto. Y en todo esto, para entender el significado del Cristo, necesitamos saber cuál es el problema crítico que existe con el ser humano. Es un problema que el ser humano no puede resolver por su propia cuenta. Ha empezado desde un problema así y vienen todos los problemas de esta manera. El hombre no puede resolver su propio problema. Por eso es que Dios ha prometido al Mesías para rescatar al ser humano. Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? Esto es lo que hemos venido hablando hasta ahora. Pero para conocer el problema del ser humano necesitamos conocer cuál es el estado original del ser humano. Hablamos acerca del estado original del ser humano y ahora, ¿qué problema tiene el ser humano? ¿Cuál es el estado del ser humano que tiene este problema? Es lo que habíamos venido hablando. Continuando desde el tiempo pasado, vamos a continuar hablando del estado del ser humano. Bueno, el hombre realmente ha perdido todas las bendiciones que Dios le ha dado. No es exageración decirlo. Así que el hombre que ha dado la imagen de Dios ha perdido esa imagen de Dios. Ese ser que era un rey ahora es un esclavo. Ese ser que era espiritual ahora está muerto. Y este que era un hijo de Dios ahora está como hijo de Satanás. Pero aquel que tenía que manifestar esa gloria de Dios, aquel que necesitaba de Dios, ahora ha perdido esta gloria de Dios. Aquel que manifestaba esta gloria de Dios ahora no puede estar con Dios. Está destituido de la gloria de Dios. Así que ha perdido toda bendición. Pero, claro que es un problema haber perdido las bendiciones que ha tenido. Pero, más allá de esto, ahora ha caído a un estado muy lamentable. Después de Génesis 3, nosotros vemos que en Génesis 3, 16 al 24, vemos el estado del ser humano. Y vemos también otros versículos que hemos hablado que hablan acerca de qué tan patético es el estado del ser humano. Estamos hablando de tinieblas, desorden y vacío. Génesis 1, 2 nos habla de esto. Génesis 6, 5 nos dice que nuestros pensamientos son continuamente el mal. Y que somos un pueblo lleno de maldad. Génesis 7, 9 nos dice que nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Que todos nosotros estamos muriendo de esta manera también. Estamos cargados y trabajados. Mateo 11, 28 nos lo dice. Isaías, capítulo 1, versículo 4 al 6, nos dice que desde la planta de pie hasta la cabeza no hay nada que se esté bueno en nosotros. Y que no podemos ser sanados. En Marcos 7, 21 al 23, nos dice que el hombre produce cosas desde su corazón que son una inmundicia terrible. Así que al final de cuentas, en Hebreos 9, 27, hay una muerte para el ser humano. Y esta muerte no es el final, sino que después de la muerte hay un juicio, afirma la Biblia. Continuamente se conecta con esta muerte eterna. Y no solamente algo que no podemos perder, es que cuando el hombre está separado de Dios, el hombre es infeliz, tiene dificultades. El hombre está en una situación patética. Eso es importante. Pero cuando nosotros estamos ante Dios, somos enemigos de Dios. Así que muy claramente la Biblia nos dice que cuando aún fuimos nosotros enemigos, Colosenses, por ejemplo, 1, 21 nos expresa también de esta manera. No es solamente que hemos perdido una relación con Dios como alguien que está a la par nuestra y perdemos la relación. El hecho de estar separado de Dios quiere decir que éramos enemigos de Dios. Quiere decir, en otras palabras, que somos recipientes de la ira de Dios. Estamos en ese estado. Por eso es que la cruz de Jesús habla acerca de justicia, habla acerca del amor de Dios. Él es un Dios que tiene que dar o tiene que pagar todo el mal o tiene que castigar la injusticia, pero también es alguien que nos ama tanto como para dar a su unigénito hijo. Es un Dios de justicia. Él no puede ignorar la justicia, pero también es un Dios de amor. Éramos enemigos de Dios. Éramos en un estado en donde teníamos que sufrir por ser enemigos de Dios. Tenemos que tener esta ira. Así de serio es el estado del ser humano y muchos problemas aparecen de esto. Problemas de la familia, problemas mentales, problemas interpersonales, problemas de la economía, muchísimos problemas y muchísimas consecuencias del problema realmente vienen porque estamos separados de Dios, estamos presos bajo el pecado, estamos presos bajo la influencia de Satanás. Por eso vienen todos los problemas y el ser humano no puede resolver este problema. Por eso es que de una forma en general, el problema del ser humano solo es una cosa. Todos los problemas vienen porque el hombre está separado de Dios. Podemos decirlo de esta forma. Por eso es que la respuesta para el ser humano es una cosa. ¿Y cuál es? Es encontrarse con Dios. Pero solo hay un camino para encontrarse con Dios. Y ese camino es el Cristo. ¿Pero quién es el Cristo? Solamente Jesús es el Cristo. Esto es lo que toda la Biblia está mostrando. Es que estamos en un estado patético, estamos en un estado tétrico, en donde somos enemigos de Dios. Este es el estado corriente del ser humano. Y tenemos que percatarnos de ello. Es que no podemos nosotros disfrazar esto con las cosas visibles. No es que desaparezca ese estado por disfrazarlo, sino que solamente el Cristo, quien es el Salvador, puede resolver esto. Así que en el siguiente momento vamos a hablar un poco más específicamente acerca del fundamento, de la fuente del problema del ser humano. No, 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 no Gracias.